La primera rueda del campeonato de la primera B fue bastante particular. Entre febrero y marzo, tras cuatro partidos disputados, Rangers y el resto de los clubes enfrentaron 170 días de paralización forzados por la emergencia sanitaria. Luego, desde el 30 de agosto y en 43 días, disputaron 10 partidos. Concluida esta ronda, llegó la hora de los balances para el plantel. En lo colectivo creo que tenemos un equipo para estar mucho más arriba, pero bueno, los rivales nos respetan, muchos de los rivales con los que jugamos jugaron el mejor partido contra nosotros y bueno, creo que eso influyó un poco en los resultados, pero no, tranquilo, tranquilo, ahora viene una segunda ronda, como dije, complicada, así que recuperando energías y metiéndole a full para lo que va a ser la segunda ronda. Sin embargo, con relación al campeonato anterior, los resultados fueron más favorables. Incluso dos de sus jugadores están dentro de los goleadores del presente torneo. La irregularidad marcó el desempeño del club en la primera etapa. Hemos tenido partidos buenos, partidos no tan buenos, también los equipos no han jugado de distintas maneras, hay equipos que por ahí no nos acomodan mucho por su sistema, pero esas son las cosas que tenemos que mejorar y corregir, saber resolver los partidos antes, abrir las defensas, son cosas que tenemos que ir mejorando. Sabemos que a nosotros todos los equipos nos van a hacer partidos, van a ser súper difíciles, así que esperamos seguir mejorando en ese sentido. El 28 de octubre comienza la rueda de revanchas. Rangers se está reforzando. Dos nuevos jugadores llegaron a cumplir con el objetivo de la institución para alcanzar el ascenso de la mano del actual entrenador Luis Marcoleta. Bueno, yo siempre digo que uno es empleado y tiene que estar a disposición de lo que sea mejor para el equipo. Creo que donde me siento más cómodo es la zona de volantes, pero bueno, también lo puedo hacer el central y si algún día se necesita el lateral también, digo, no hay problema por ese lado, pero creo que donde más me acomoda es la parte de volantes y bueno, pero como te digo, estamos a disposición del plantel, del equipo y donde el profe crea que sea lo más conviviente para el equipo, creo que va a ir por ahí más o menos mi posición. No tengo un puesto, la verdad, muy definido. Soy un jugador que si me ponen por la derecha, si me ponen por la izquierda, de central o de volante me da exactamente lo mismo. Terminé jugando por la izquierda, pero jugué por la derecha, así que creo que esa es una de mis cualidades, ser un poco polifuncional y le vendría bien al equipo unas características como esa. Rangers está a la espera de un último refuerzo que sí o sí tendría que ser un delantero chileno ya que los cinco cupos extranjeros están cubiertos. Mientras se evalúa la continuidad de algunos jugadores, el resto del elenco sigue adelante con las prácticas de cara al reinicio del campeonato. Los rojinegros visitarán a Deportes Valdivia el próximo 28 de octubre. La segunda rueda de 15 fechas concluirá entre Navidad y Año Nuevo.